9 de la mañana, 5 minutos, 9 de la mañana, 5 minutos, y están escuchando Buenos Días Familia, la mejor manera de comenzar el día, y también estamos en vivo en video. Salúdenos el invitado nuevamente, es el Pastor Isabel. ¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Y yo estoy sorprendido, ahí lo pueden ver, en este mismo instante a través de... ¡Oh, siempre! ¡Pues si el gozo es Señor nuestra fortaleza! Usted lo puede ver allí en facebook.com, diagonal Genesis 680 AM. ¡Qué buenas son las comunicaciones y las tecnologías, ¿no? ¡Súper! Cada vez más. Bueno, este segmento es Backstage, es un segmento donde conocemos más a los ministerios, ya sea escritor, ya sea salmista, ya sea pastor, y aquí conocemos el corazón de cada uno de ellos. Así que, ¡vamos a comenzar, Pastor! Sí, claro que sí. Ya se está conectando la gente ahí a través del Facebook. Pastor y salmista Erick Hernández, ¿qué fue primero, pastor o salmista? Salmista. ¿Primero fue salmista? Sí, este, aquí yo tengo para hacerte 10 programas, si tú quieres. Pero mira, déjame, déjame resumir. Yo le entrego mi vida al Señor ya un poquito más adulto, yo no crecí en la iglesia, así que yo crecí fuera de la iglesia, una excelente familia, mi familia la amo y nos criamos bien. Yo sí, o sea, perdón, sí crecí en la iglesia, pero no en la iglesia cristiana, estábamos participando en otra iglesia más tradicional, y sí tuve mi fundamento en Dios, mi mamá y mi papá, los dos me enseñaron lo que era amar a Dios y servirle al Señor, pero yo no tuve una experiencia personal, hasta que fui adulto. Entonces, en ese momento, ya yo estaba envuelto a la música, yo soy músico desde que vengo, a los nueve años, yo entré al Coro de Niño de San Juan, que es un coro de música clásica en Puerto Rico, es precioso, una experiencia inolvidable, hasta el día de hoy me marcó, porque la música coral, sobre todo el de niños, es preciosa. Entonces, tuve cinco años allí, cantando en latín, en japonés, en alemán, o sea, tuve una experiencia musical sólida, sólida, en lo que se llama en teoría Solfeo, o sea, el amor por la música nació yo y mis dos hermanos también, mi hermano y mi hermana. Y entonces, ahí pues realmente nació el amor por la música. Moving forward, moviéndonos hasta cuando conocí al Señor, yo antes de eso, unos años anteriormente, pertenecí a una agrupación en Puerto Rico que tuvo un gran nombre en Puerto Rico, salimos a algunos sitios, pero realmente fue en Puerto Rico más que todo, se llamaba Words for Two, que era una agrupación que era de música new wave en aquel momento, música de discoteca, sí, pues música de discoteca, el cantante era Jonathan Duane, que era el cantante y vocalista, pues yo era el guitarrista, así que, sí, yo soy guitarrista primero. Este invento, como digo yo, de salmista fue Dios, porque no era mi zona cómoda, o sea, eso es parte de mi testimonio. Dios me salva, con esa agrupación tuvimos dos producciones grandes, tuvimos varios videos, tuvimos presentaciones en toda la isla, conciertos y viajes, estuvimos en Star Search en California, que era un programa parecido a Idol, con Ed McMahon, que era en California, y estuvimos allá, y fue una trayectoria bien bonita, pero entonces cuando viene el momento de, nos ofrece un contrato disquero con una multinacional, y ese es el momento, ese es el sueño de todo músico, y toda banda, entonces yo, pero ya yo le había entregado mi corazón al Señor, hacía ya como un año, dos años, y ya yo estaba, cuando me vienen y presentan esa oportunidad, pues yo se la traigo al Señor, Señor, mira que tremendo, esto es lo que, mira, esta es la puerta que tú estás abriendo, vamos a firmarlo, pero le pregunto, gracias a Dios tuve la inquietud de preguntarle, Señor, ¿puedo firmar este contrato? ¿Quieres que lo firme con todos mis compañeros o no? Y el Señor me dijo, no, no lo vas a firmar. Y eso fue uno de los puntos pivotales de mi vida, porque de ahí en adelante cambió todo mi panorama. Obviamente mucha gente no entendió esa decisión, se molestaron conmigo, me criticaron, me dijeron un montón de cosas, me dijeron fanáticos, me dijeron de todo, pero yo sabía, parte de ese contrato, no con la multinacional, pero con el manejador que teníamos en aquel momento, era que yo no podía utilizar mis talentos fuera de la agrupación. Sí, porque al ser con management y todo eso, ya pasa a ser pertenencia a ellos. Correcto, entonces ellos están cuidando una imagen pública. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo había conocido al Señor, yo tenía amor, yo tenía pasión, a mí me cuando el Señor me rescató, yo dije, wow, que existe Dios, que Dios me ama, que Dios me conoce, que yo puedo tener una relación con Él. Entonces, yo estaba apasionado con Dios y yo quería darle todo al Señor. Y yo comencé a servir en mi iglesia con mi guitarra, porque no cantaba. Con mi guitarra, sí, necesitas una guitarrita, yo me siento y toco. Y entonces, pero eso me causó problemas. Entonces, me quisieron decir, me dijeron, no, eso no lo puedes hacer, uno firma el contrato. Entonces, eso fue la clave que yo dije, ya entiendo por qué el Señor me dijo que no. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Si este talento que me dio Dios, que llevo trabajando tanto tiempo, yo no se lo puedo ofrecer a Él en adoración, es basura. Wow, qué radical. Y eso es lo que quiere Dios. Sí, yo le dije, si este talento tan precioso que tanto yo disfruto, que me lo dio Dios, yo no se lo puedo devolver a Él en adoración. Para mí ese talento es basura. Wow. Y mire cómo Dios honró esas palabras, palabras, y más que las palabras, porque con las palabras es fácil, pero eso es lo más interno suyo que Dios le ha dado. Yo estoy impresionado. Seis producciones hasta la fecha. Me faltan dos, por ejemplo, que no traje hoy. Yo aquí tengo, y mire, aquí tengo uno que, yo digo que es como medio Steve Green, se parece un boquitito. ¿Desde qué edad empezó a grabar, Pastor Eric? Pues mira, yo, como te dije, yo empecé tarde en el Evangelio porque ya yo era adulto, yo me entré en mi vida al Señor ya los 24 años, lo que tenía allá. O sea, que yo no era un niño, ya yo era un adulto. Y sin embargo, tenía muchas cosas que Dios tuvo que trabajar conmigo. En ese momento en adelante, pues yo tuve que decir que no ese contrato, como te dije, fue un evento bien catastrófico en términos de mis relaciones porque todo el mundo lo entendió, me criticaron, pero yo sabía que era la decisión correcta. Entonces, ahí es que el Señor comienza a hablar, a trabajar conmigo, comienza a darme alabanza, a componer canciones. Yo no cantaba todavía. Conseguí un muchacho en la iglesia, un amigo, un hermano que cantaba espectacular. Tiene una voz a nivel de Luis Miguel, una cosa bien. Y entonces, empecé a escribir canciones, a hacer los arreglos yo mismo, a programarlo, y que él las cantaba en la iglesia. Y entonces, ese fue mi comienzo luego que tomo ese paso. O sea, porque... En esa nueva etapa. En esa nueva etapa. Pero en un momento dado, este muchacho, este hermano desapareció, se fue de la iglesia y yo me quedé sin cantante. ¿Y buscando un cantante? Busqué cantante y eso me decía, ¿cántalas tú? Y yo decía, esta voz no puede ser Dios. Cántalas tú y cántalas tú. Y yo estuve peleando con el Señor como seis meses o ocho meses porque yo no podía creer que podía decir, Señor, imposible, yo no soy cantante, yo soy músico, yo no puedo cantar, tú sabes. Y el Señor me estaba llamando a ser salmista. Venían pastores y me decían, hermano, usted canta, ¿verdad? Para que vaya a mi iglesia. Y yo decía, no, no entendimos sacar esto. Yo me molestaba. No, me molestaba y me molestaba. Entonces, cuando me di cuenta, pues me arrepentí. Cuando me di cuenta, dije, Dios mío, Señor, si tú me has estado hablando hace seis meses y yo he estado reacio a lo que tú me estás diciendo, perdóname, Señor. Me fui al altar y me arrepentí, Señor, perdóname. Sé que eres tú. No entiendo por qué me lo estás pidiendo, pero sé que eres tú. Así que voy a obedecer. Y entonces, ahí es que comienza mi carrera de salmista, paso a paso, comienzo a hacer unos demos. De hecho, en el estudio de Jorge Laboy, un guitarrista en Puerto Rico. Ahí fue que hice mis primeros dos demos de mis canciones. Y después empecé a hacer producciones y, pues, el resto de historia. ¿Seis producciones? ¿Cómo se llaman las producciones? Pues mira, la primera se llama Yo Soy el que Soy, que era cuando ese primer encuentro con Dios, que yo me doy cuenta que Él es el que es. Entonces, esa fue la producción. Esa no la tengo aquí hoy, pero esa fue mi primera producción. Fue preciosa. Ahí, Arlan Cruz, un amigo mío. Sí, súper amigo nuestro. Desde ese entonces, soy amigo de Arlan Cruz, desde que soy soltero. Pero ya tengo 22 años casado. Así que, somos muy amigos. Hace mucho tiempo. Y él grabó el piano en una versión de Reach of the Trouble Waters, como un puente. Como un puente sobre aguas turbias, serás para mí. Esa versión que es bien famosa. Pues, Arlan hizo el piano. Y esa producción primera, está esa versión y otras que yo compuse. Esa fue la primera producción. Después grabé una que se llamaba Levita, que era la adoración en vivo, con un ministro de adoración. Hice otra que se llama, que ya se la tengo ahí. Fue un CD single, sin pelea, que era en contra de la violencia y unos arreglos bien club, tecno y bien pesados rítmicamente. Hice Noche de Paz también. No hice para navideño. No hice para navideño, pero también fue club y fue tecno. Así que es totalmente diferente. Eso tuvo mucho, mucho, todavía suena en Puerto Rico mucho y tiene mucho tiempo esa producción. Porque es bien diferente. Es Noche de Paz en varias, varias versiones. R&B, en tecno. Entonces hicimos también la producción es por ti, que esa ganó el premio, los premios en Puerto Rico, un premio que se llama Tu Música. Y ese año ganó como peor producción independiente. En la categoría de ese año estaba Wilkins, que es un cantante famoso en Puerto Rico. Estaba Luna, varios cantantes muy buenos. Y gracias al señor, el señor me preguntó. Pues esas son las cosas que Dios hizo. La gente que ha trabajado en las producciones, esta última, más reciente, mi proveedor, que fue de hace ya unos años. Estuvo gente ahí. Lauri Colón cantó. Ruth y Encarnación, que es muy amiga nuestra. Era hija de Pastor Willy, que nosotros nos conectamos con él. Ella cantó con Face to Face un tiempo también y tiene su producción. También Arlan participó otra vez. Jorge Laboy participó. Michael Rodríguez produjo un par de las canciones también. Ray Torres en la batería. David Quiñones. Como decimos allá, un trabuco. Y esa producción quedó excelente también. Esa es más gospel. Es como gospel afroamericano, pero en español, que esa es una de las pasiones mías. Y esa es la más reciente. Y bueno, tenemos aquí la producción que está lanzando, que es... ¿Cómo se llama esa canción? ¡Brilla! Aquí en Backstage. Buenos días, familia. Escuchemos un pedacito. Bueno, y ya que está aquí en vivo Pastor Isalvista Erick Hernández, ¿por qué no nos canta en vivo? ¡Brilla! Bueno, estamos oyendo ahí. Claro, no, no, no. Yo le bajo aquí al volumen. ¡Brilla! ¡Levántate y resplandece! ¡Brilla! ¡Aviva el fuego que hay en ti! ¡Brilla! ¡Jesús en ti es la estrella! ¡Solo brilla! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ¿y en qué momento salta el pastorado, Pastor Erick? Pues mira, pasaron muchas cosas. Estuve de pastor de adoración en varias iglesias en Puerto Rico. Tuve una trayectoria preciosa con muchos amigos, muchos hermanos. Y en un momento dado, Dios nos pone el corazón de venir a Estados Unidos. No queríamos hacerlo, no queríamos dejar Puerto Rico, como casi todos los puertorriqueños. Pero cuando Dios habla, Dios habla. Y entonces nos resistimos un tiempo y pasamos un tiempo muy difícil. Después nos dimos cuenta porque estamos en desobediencia. Teníamos que movernos cuando Dios nos habló. Entonces cuando tú no te mueves, cuando Dios habla, tienes problemas. Y entonces el problema es que muchas veces los cristianos, cuando nos ocurre eso, se lo achacamos a Dios. No, Dios me está pasando por este asunto. No, Dios es la prueba de Dios. No, 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 no. Dios no hace eso. Tú lo hiciste. Porque si Dios te habla y te mueves con Dios, Dios no quiere eso para tu vida. Estás dando cosas contra el aguijón, como le pasaba a Pablo. No, yo creo que con el Pastor Eric tendríamos que hacer aquí varios programas porque definitivamente se habla tan delicioso con él. Se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. Pero rápidamente sé que va a ser la inauguración de su iglesia, el Ministerio Brilla en Riverview el 18 de septiembre. Estamos muy pendientes de eso. Y bueno, ya para finalizar, invita a la comunidad de Génesis a que siga en sintonía de esta estación. Sí, por favor. Génesis es una bendición a toda esta área. Comunica el Evangelio y nos da por tu plataforma a nosotros para predicar las buenas nuevas. Y quiero invitarte a que continúes conectado con Génesis y que la asistas el 18 de septiembre a las 5 de la tarde en Riverview a la inauguración. Va a ser una fiesta grande. Tengo brass en vivo. Tenemos percusión. Va a ser música tropical. Va a ser música también. Va a ser ecléctico. Sí, va a ser de todo. Así que cualquier cosa lo buscan en Facebook o el website es más fácil. www.brillachurch.com. Excelente. www.brillachurch.com. Pastor Erick Hernández.